Música Vaya, hiciste amigos entre ellas, una amistad es como el alcohol, quieren que te relajes y te sientas parte de ellos Bueno, fue divertido Porque te hicieron sentir cool Y yo te conozco Tú no eres cool Lo sé Reí que lo era, pero sabía que no Las mujeres son siempre un problema para nosotros Mucho del arte les gustó parte de ese problema Los agradables son cobardes Estoy una duda Tienen a las chicas, pero solo las usan Sí, yo me enteré de eso Es lo importante del arte Lo que tiene de odio y de amor, disfrazado de sexo y sexo, disfrazado de amor Afrontémoslo Ahí tienes tu principio Qué bueno que te encontré Soy aburrido, no salgo ¿Cómo yo? No, no, salvante El único valor de este mundo en quiebra es lo que compartes cuando no eres cool Mi consejo es Hice lo que tú crees de esa mata Si te consideras tu amigo Sea honesto Y sin humillamientos ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.